Los contenidos de Click Inmobiliaria llegan a ti gracias a, claro, estamos para ti. Me vi viviendo como la gente, digo yo hago, o sea que voy. Lo que se invirtió en la reconstrucción y la decoración fue más que lo que costó la casa. Uno hace tanto esfuerzo muchas veces por sus hijos. Y uno quiere que ellos lo disfruten, pero se van rápido. ¿Qué tiene Chedi en su nevera? A mí me gusta bañarme desnuda porque hay un vecino que me gusta. Yo tengo una villa en Maimón y estoy construyendo una villa al terrazo. ¡Wow! ¡Tú tienes un cine! Esto no fue con Willy, fam. La habitación de mamá. Pero todo yo lo hago desde la gratitud. Porque como yo vengo de la nada, todo lo que yo tengo es mucho y es ganancia. Yo vengo de la pobreza extrema de esperar a las 4 de la tarde para comer. Porque eso es para que el pueblo goce. Y ahí están los pandis. ¿No vas a entrar para allá? No. No, no, no. No, no. Eso es todo. ¿Y hay gente allá adentro? No, hombre, Chacho, tan tranquilo, tan nervioso es. No, porque tú sabes, mamá, que estoy como medio... Tengo para el día y tú... Una de las casas más solicitadas. Hoy, Chedi García, la mamá del humor, nos recibe en este click VIP. Acompáñame. Fuímonos. Atención, amigos desarrolladores. GCPI para la permisología de sus proyectos. Mi amigo Chris, que está ahí, sobre todo en la parte este de República Dominicana. Para permisos de medio ambiente, obras públicas, turismo, en fin. Hablen con Chris de GCPI. Y Namán Almonte para el tema migratorio. Si quieres buscar tu bici para los Estados Unidos y que no te la nieguen, pues Namán Almonte te va a dar la asesoría que estás buscando. Aquí debajo, su información, su contacto, para que te comuniques con Namán Almonte en servicios migratorios. Ahora sí, vamos para la casa de Chedi García, la mamá del humor. Vayan dando like, vayan comentando de una vez. Suscríbanse al canal. Y vamos con todo. Ya llegamos a la casa de la mamá del humor. Ya Chedi nos está esperando. Vamos a ver qué ocurre de aquí porque la mamá se la está... Ah, está la guiándote el internet. Está como que... Pues para que no te pase eso. Ultra Wi-Fi de claro. Mira cómo funciona. Te puede pasar eso por donde está ubicado tu módem, por la intensidad de la señal, hasta por las paredes de tu hogar o de tu oficina. Te complican las señales de internet. Así que llama a nuestros amigos de claro. Aquí debajo te voy a poner toda la información para que contrates el Ultra Wi-Fi de claro. Vienen ahí el técnico, está chequeando, evalúa y te convierte en tu oficina o tu hogar en una malla completita de conectividad. Y donde quiera tendrás la misma conexión y la misma intensidad. Así que ya lo sabes. Ahora sí, a fondo de Chedi. Ya viste, entonces no cojas lucha. Ultra Wi-Fi de claro es tu opción para la mejor conectividad en tu hogar. Ahora sí, hablando de hogar, vamos al hogar de la mamá del humor. Chedi García. Bueno, estamos aquí ya señores. Hay dos timbres aquí, ¿cuál será? Ya trajimos sus flores rojas, ¿verdad? La casita de Fela. Entonces aquí el timbre. ¿Qué es lo que hay? Dame un segundo, espérate. Está bien, está bien. Pasen adelante. ¿Y esta pasola aquí? ¿Quién será que se montará en esta pasola? En esta casa hay amor del buen. Ahí viene ella riéndose. Ahí viene ella riéndose. ¿Qué te negras? Ay, gracias. Me quedé como un idiota. Mira, cuando yo era hombre bueno, como que me frizo. Mira, por eso no te traje yo estas flores rojas. Mi amable. Porque tú eres mujer así como apasionada. Sí, yo sí. Como candente. Bienvenido a mi casa. Y al camarógrafo, muchacho. Él bebe. Él está casado. Está casado. Él. No, pero él no me gusta. No. No, él como amigo. Adelante, adelante. Bienvenidos a mi casa, señores. Y también, como tú eres mujer de fuego, y yo te he visto en diferentes lugares también disfrutando de un buen cigarro, pues también pasé por el antiguo patio, gracias, me busqué ese CD, que me dicen que tú has ido por ahí, y te traje esos cigarros. Ay, pero muy agradecida. Gracias. Para que lo disfrutes. Me encanta. En mi terraza lo voy a disfrutar, promesa. Bueno, pues entonces, Chedi, tú sabes que voy a cerrar tu puerta. Sí, cierra. Tú estás en tu casa, ya. Ya esta casa no me pertenece. Es tuya y de tu público y del mismo. Wow, Chedi, pero tú estás muy lindo. ¿Te gusta? Sí, 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 estás muy lindo. Gracias, gracias. Aquí, de verdad, no sé por dónde arrancar, pero para que tú sepas, mucha gente, cada vez que preguntaba, mira, ¿a quién quiere que visitemos? Chedi, Chedi, Chedi. Y una vez que tú subiste un video en Instagram, y todo el mundo abajo, René, Clive, Epi, no sé qué, no sé cuánto. O sea que ya se nos dio, señores, aprovecha de vernos de like, suscríbase al canal, porque lo hicimos. Estamos acá, en la casa de la mamá. Ya lo sabe. Chedi, esto tú lo compraste desde cero, lo construiste tú. ¿Cómo fue la cosa? ¿Lo remodelaste? Hala un poquito de esto. Yo vivía en un apartamento, y entonces ya, como un artista, a veces tiene muchas cosas, tenía tres habitaciones, y yo no cabía. El apartamento era el grandote, pero yo quería dar el próximo paso, ya yo estaba haciendo cine, me estaba yendo bien, y quería comprar un penthouse. ¡Qué fina! ¿Y qué pasó? Vamos a sentar ahí, para que tú me cuentes esa historia. Ah, muchacha. ¿Esto son libros, Chedi? ¿Qué son estos? ¿Libros o películas? Sí, son libros, son libros. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Soy muy amante de la lectura. Ah, pero mira qué bien. La literatura, la poesía, todo eso. Qué bueno. Sí, pues sí, entonces, tú sabes que después, es por escalafón, tú tienes un apartamento, y después quieres un penthouse. Entonces, yo lo estaba buscando, y busco, y busco, y busco, y busco aquí. Y cuando, no era que no me gustaba, era que aquello, pero yo pensé, pero como quiera, en un penthouse voy a estar igual, porque en un apartamento tú te debes a que todo es de todo el mundo. Sigue siendo común, claro. Entonces, la regla y la vaina, es una mujer de coro, y ya. Era para todo ser tu huya tranquila. Oye, me jodas. En la junta todos los días una carta, una reunión. Personas no grandes. Sí, digo. Entonces, es que el pobre no puede conseguir nada. El pobre es que más goza. Yo me vi viviendo como la gente, digo, yo voy a gozar que voy. Y los vecinos me tenían a juego. ¿Te querían jugar a ver? Pero había una vecina que vivía en el primer piso, yo vivía en el segundo. Y yo le di una pala de lengua a esta mujer un día. ¿Le dijiste de todo? Sí, porque el parqueo, mi parqueo. Ay Dios, lo parqueo. Mi parqueo, ella puso mata. Entonces, dije que el hidrógeno de carbono que le daba por la ventana de mi vehículo. Ella puso la mata para ayudarse con la contaminación. Sí, con la contaminación. Que yo llegara y tenía que apagar de una vez. Entonces, una zozobra y yo, señora, pero ese es el parqueo mío. Ella estaba mandando un parqueo ajeno. Un parqueo ajeno. Entonces, tuvimos una discusión y ya yo después tenía miedo de bajar el primer piso para que no me fuera a echar agua caliente. Porque en los barrios se daba esa vaina. Cuando tú peleabas con un vecino y tú tenías que pasar por el callejón, te echaban agua caliente. Y yo me quedé con esa fruta. Cuando tú dices barrio, ¿de qué barrio? Yo soy de La Pulla. ¿De La Pulla? Sí, porque ni siquiera parte de adelante. ¿Y La Pulla tiene una parte de atrás? Porque la vi La Pulla era La Pulla y ya hay una parte de atrás de La Pulla. Oye, ¿cuáles son los códigos de barrio? Dame los códigos de barrio. Los códigos de barrio es que el que vive en la calle vive parte de adelante. Pero si tú te metiste por un callejón para allá abajo... ¿Tú tenías que respaldo? ¿Qué respaldo? No, ¿qué respaldo? El día de la espalda y atrás. Que yo subía con los tacos quitados. Y entonces me lo ponía allá en la calle porque tenía que subir mucho escaloncito. Ay, mamá de verdad. Bueno, pues la vaina es que conseguí... Estoy buscando penthouse. Y digo, pero ¿cuáles son los mismos? Y la muchacha que me estaba en la broca, ¿qué es la que se llama? La corredora, asesora. Sí, son palabras nuevas que yo me he tenido que aprender a llamar. Sí, porque tú eres rica, ché. Son códigos. Tienes que manejar los códigos. Tengo que manejar los códigos para no pasar vergüenza. Y en otra parte de adelante ya. Ya en otra parte. La vaina es que la tipa me llama y me dice, Chedi, porque la gente me asustaba como yo soy artista y soy artista, ¿no? Altita. Artista. Sí, yo soy artista. Entonces la gente me asustaba de que, no, porque tú viviendo sola las casas son inseguras. Ok. Y entonces, por eso yo no quería casa, pero ella me dijo, hay una casa en tal sitio. Tú la puedes remodelar porque esta es una casa que no tenía esta estructura. Ahí había un arco, era. ¿Aquí? Ajá, ahí. O sea, todo se modernizó. Aquí no había ese piso, los baños no estaban, no estaba ese. Ah, pero tú le hiciste de cero. Fue una casa casi hecha, reconstruida. Ok. Entonces yo vine y como, tú sabes que hay espíritus que te hablan. Sentí un espíritu que me dijo, esa es la tuya. Ah, sentíte una, ah, por ver. Sí, positivo. Ah, pero qué bueno. El que está comprando tiene que sentir esa vaina, como esa corazónada. Que dice, cómprala. Y sentí esa vaina. Cómprala. Ya está ahí. Eso y ese zumbido en ese oído. No, 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 no. Mira, y entre nosotros, ¿cuánto diste por la calle? No, eso no lo puedo decir, pero se dio un muchelito. ¿Más de 10 millones? Nunca es bueno decir, para que la gente siempre piense. Pues también, vos vas a decir, ¿cuánto gastaste en decoración? Pero, ay, no, en decoración. Es más, lo que se invirtió en la reconstrucción y la decoración fue más que lo que costó la casa, para que tú tengas una idea. ¿Y tú tenías ese presupuesto desde el principio o se fue agrandando el presupuesto? Porque muchas veces te hacen un presupuesto y se te va de las manos. Sí, siempre se va de las manos, pero yo tuve la suerte, que yo soy muy creativa. Yo tenía un dinero en grueso para remodelarla, pero me inventé un reality para reforzar ese dinero, que se llamó la casa de mamá. Claro que sí. Y ahí yo me tiré para todas las empresas con la cotorra. ¡Uh! Los intercambios, la cocina. Los combios, empezaron a llegar vainas. Y Rosa, que es quien me decoró, la conocí en esos días y se interesó en el proyecto para ella promover, a través de mi casa, su empresa. Porque ella dijo, tu casa va a ser como un, ¿cómo es que le dicen eso? Como una carta de presentación del trabajo de ella. Entonces, ahí arrancó el reality y conseguí unos buenos millones en publicidad. Pero eso fue fajá, René. René, qué fajá yo me di. Tú sabes que la gente está diciendo muchas veces como que tira por el piso el tema de los intercambios. No, hay que matarse trabajando. Pero hay que hacer la labor de la creatividad con los clientes, negociar con los clientes, luego pagarle esa publicidad a los clientes. Es un trabajazo. Y la gente dice que hay intercambios, como que es un regalo. Eso no es regalo. Yo duré años pagándole unos chelitos que me dieron a todo el mundo, haciendo anuncios, eso es tiempo, maquillaje, ropa, edición, video. Creatividad es un trabajo. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Pero agradecida de esa gente que confió en mí en ese momento, esos patrocinadores. La casa me comió todos mis ahorros en esa época. Te tragó completamente. Me tragó. Pero cuando yo vi la realización de algo que fue un sueño para mí, yo dije, no hay dinero que pague la felicidad. Yo llegaba en los primeros días que me terminaron mi casa. Yo me levantaba de madrugada a verla y me paraba en cada equina así. Como, wow, y esta casa, ¿ya me entiendes? Con orgullo. Con un orgullo, pero un orgullo del bueno. Claro. De, concho, de donde yo vengo, como yo te digo, lograr vivir así. Wow, como yo lo pude hacer. Y yo por eso, yo soy muy creyente en Dios. Porque es que yo nunca he tenido un tigre, un vaqueo. Oye, yo tenía un noviecito en esa época. Y cuando yo estaba construyendo cemento, terminó conmigo. Porque le dije, pero muchacho, pero... Más no, aunque sea 50 funde cemento. ¿Cuál es el lobo, por lo menos? No, haciendo el amor sin una funde cemento conmigo. Así. Porque él me chapea, pero... Pero... Tu hijo es tu madrina, colabora. Colabora. Colabora, mijo. Tú dejas tu cemento en la puerta y después... Oh, anda más cintureo, un cintureo. Pero vamos a ver la casa, ¿todos de la casa? Sí, vamos a ver la... ¿Y la venderías la casa? Después que tú hiciste todo lo que hiciste, ¿la venderías? Yo no creo. Mira que me he visto tentada porque Chelsea se mudó. Chelsea compró un apartamento. Es una vaina de ella. Eso me dijo, oye, pues yo le tiré para ella. De freca, oye, sin necesidad. Esta muchacha yo la tenía con su plama, su moro, todo. No tenía que pagarlo. Ahora anda a sofocar, pero la estoy dejando que se la lleve. ¿Quién la trajo? Sí, ¿por qué? Pagando agua, luz, teléfono, comida, gasolina, de todo. Digo, pero tú estabas bien. ¿Usted quería ser independiente? Coja ahí. Coja ahí. Y ahí anda, ya tú sabes. Ya estás saliendo al camino porque es igualito a mí la chamaquituna fajadora. Esa busca los cuartos abajo en la tierra. Pero o sea, ¿te quedó como una espinita adentro? Me quedó porque estamos bien aquí y bebíamos juntos en la terraza. Ahora tengo que sentarme con mi pequeña. Y me da una nostalgia pensando desde que ella era una niña. Además, todo esto, lo que son madres entienden. Uno hace tanto esfuerzo muchas veces por sus hijos. Y uno quiere que ellos lo disfruten, pero se van rápido. Se van rápido. Se van rápido. ¿Y tú sientes que quizás en algún momento, como esta carrera es tan demandante, le quitaste tiempo? A ella, claro, claro. Esta carrera, por eso es que ya yo estoy viviendo más rulay, porque fue que yo trabajé. No, en serio, te lo digo. Yo trabajé de una forma exagerada, porque yo era muy ambiciosa. Entonces, lo que un ser humano promedio trabaja, yo trabajaba al doble. Yo trabajaba de luna a luna. Un sábado, un domingo, tú me invitabas para un coro. Pero yo te decía que no, porque yo estaba enfocada en hacer dinero y en salir de la pobreza. Entonces, ahora me estoy como de dos o tres años para acá, permitiéndome disfrutar. Porque hay gente también que como que nunca paran, como que creen que se lo van a llevar todo. Y yo hice un stop, trabajo, pero le he bajado pila. Además que la energía, aunque yo sigo siendo peor, no es la misma. Yo descanso, yo salgo, yo paseo, me doy mi gustico y hablo como lo loco conmigo. ¿Cómo como lo loco? Conmigo mismo. Chedi, dime otra cosa. Sí, Chedi, ¿quieres heladito, mami? Me digo yo en el vehículo. Mi amor, quiero un heladito. Y yo misma digo, sí, yo quiero un heladito. Y mi amor, déjame comprar, tómale heladito, more, de que tú lo quieres. Y así, yo misma me doy mi cariñito. Mi cariñito. ¿Tú gustico? Esta sala se usa, porque esto es de ocho. O sea, aquí hay gente que viene a pueblo. Esta sala, yo vivo con Ian aquí. Cuando viene la familia, hacemos pocas reuniones. Al principio, sí, mucho coro aquí. Pero regularmente casi no se usa la parte del primer piso, porque tú vas a ver que tengo terraza y como que lo coro es en la terraza. ¿Cuántos niveles que tiene la casa? Porque yo de afuera veo como dos niveles. Ajá, tiene tres niveles. ¿Tres niveles? Ya tú sabes. ¿Y quién limpia la casa? Tú no limpias tu casa. No, yo sé limpiar, yo sé cocinar, yo sé hacer de todo. Cuando me quedo sin la muchacha que me ayuda, que ahora uno no sabe cómo que va a decir, porque ya todo ofende. No, tiene que ser la asistente doméstica. Sí, es una vaina, es una sensibilidad. La asistente de la casa. Al final, las palabras no es lo que importan. No es lo que importa, es el trato. Porque yo no hago nada con ponerle todos los nombres sofisticados y tratar la pata. Claro. Entonces hay gente que te lo dice, ay, eso no está correcto decirlo así. Y por atrás dando palos. Y dando palos como a los esclavos. Entonces para mí es muy importante la humanidad con las personas que están cerca de mí. Yo tenía una muchacha que a mí me daba mucha pena, porque yo no sé si fue que ella trabajó en sitios que le bajaron su autoestima tanto. Ella vivía como asustada, se sentaba en el piso a comer. Era como así, como... Y yo le decía, pero tú me tienes miedo, ven aquí, ven, sílvete, esto. Y yo la trataba, tú sabes, siempre hay que mantener un margen de respeto, pero que no se sientan que es un trabajo, es un trabajo. A mí no me gustaba cuando yo comencé a hacer mi carrera como comediante, trabajar en una empresa donde me trataran a patar. Es que somos humanos, uno gana menos, uno gana más, pero al final todo el mundo es importante. Entonces eso pasa muy a menudo. Y cuando estoy sola, para retomarte el tema, yo hago todos mis oficios. A veces se van por una u otra razón. Tengo que cambiar y en lo que consigo una muchacha nueva, yo hago mis oficios, claro que sí. Está muy linda tu cocina, por cierto. Ay, gracias. Esta es la cocina como... Fría, fría. Aquí no se cocina nada. Como dicen. Aquí no se cocina nada. Sí, aquí hacemos tostada, jugo, claro, a veces se ensucia. Porque la cocina caliente es muy pequeñita. Y entonces aquí, sí, además mis comerciales, cuando tengo marcas, desde aquí es que lo hacen. Es con un C, chedito. Sí, es con un C. Es con un C. De hecho, aquí se han grabado comerciales con marcas muy importantes. Al Chilope ha venido. Al Chilope. Sí. ¿Panamericana? ¿Quién metía? Sí. ¿Y dónde cabían tus luces? Porque si aquí llega un camión de luz. Los vecinos estaban pensando que era una película, porque entonces lo parqué y eso se llenó de camiones. Hicimos aquí un comercial de huevos Andy. Se hizo un comercial de, ay, no puedo decir la marca. ¿A lo que tú quieras? Como tres marcas de esta gente de pastas milano. ¿Puedo ver tu nevera? Ay, tú eres fresco. Claro. Tú vas a llevar un batazo. Abre, abre, abre. No hay muchas cosas ahí. ¿Qué tiene Chedi en su nevera? Pero mamá, mamá, ¿y tú esas cervezas que tú tienes ahí mamá? Yo te las compré a ti porque la idea mía es que tú esta noche yo te tengo que emborrachar antes de ir. Aquí tú estás viendo también un ronco a medio palo. Yo te guardé un vino y te guardé cerveza humildemente. Tú eres el que sabe de ahí. Mira, vamos a ver ahorita. Mira, pero no vi mucha carne en esa nevera. No, es abajo. ¿Abajo está la carne? Sí, es abajo. ¿Qué tú comes normalmente? ¿Tú llevas de una dieta? Yo no soy muy carnívora. Cuando Chelsea estaba aquí, sí, todos los días había que cocinar, gracias a Dios, carne. Pero yo hago ejercicio y como pechuga, pescado, a veces peor, no sé cocinar pescado. Y casi nunca consigo gente que me lo cocine bueno. Ok. ¿Tú eres exigente en ese tema de la comida? Soy complicada para comer. Pero sí, ahí hay carne, claro que sí. ¿En algún momento tú has sentido como mujer discriminada? Porque también esa es otra de las luchas. ¿Una queja siempre con el tema de la igualdad en cuanto a salario, a oportunidades? Bueno, al principio sí. Cuando yo comencé mi carrera, a los hombres se les facilita y se les reconoce más. Yo he tenido en mi carrera que hacer quizá el doble de esfuerzo. Para poder ponerme a la par. Pero yo lo he logrado. He logrado el respeto y he logrado reivindicaciones económicas. Por ejemplo, en las películas a mí me pagan igual que el top de los hombres. Top aquí en el país. Y eso yo lo logré fue batallando. Me fui a la de cine. De fajate. Y me fajé. Digo yo, pero si yo esto, 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 esto. Mi nivel de actuación es así. Si igual soy popular, querida. Porque no puedo tener ese mismo trato económico. Y lo he logrado. Pero hay que batallar, sí. En cualquier área. Hay que fajarse. ¿Qué tenemos acá entonces, Chevy? Bueno, aquí. Esto es la cocina. La cocina caliente, chiquita. Donde realmente se cocina. Ajá. Una miradita. Sí, una miradita. Porque es verdad, es bien pequeña. Esta era la habitación de Chelsea, que la tengo llena de cosas para la villa de Villa Altagracia. ¿No vamos a entrar ahí? No. Ahí hay nevera. Me encantaría. Que no le dio tiempo a salir. Me encantaría. Sí. Y este es el stall de Ian. Ah, pero qué estilo está esto. Sí, aquí es que Ian pasa tiempo viendo televisión. Aquí tenemos el área del jacuzzi. Vamos allá afuera. El área de lavado. Mira, pero me gusta porque entonces tú estás aquí viendo televisión. Mami, pásame aquí. Ah, sí. Entonces por aquí viene lo coge de la cocina y sigue. La casa es corrida con esta, visualmente. Tú estás allá y tú como que veas hasta el fondo. Veas hasta el jacuzzi. Sí. ¿Quieres salir? Chevy, cuando tú te metes en el jacuzzi, entonces... No, ahí me gusta bañarme desnuda porque hay un vecino que me gusta. A ver si un día se desespera. Entonces tú te pones a... Sí. Y le subo una musiquita que él sepa que ya Chevy está en el negocio. Le pongo, escucha dulce amor. Este es el jacuzzi. Bueno, esta es... Yo lo llené hoy. Sí. Tú tienes como unos planes, Chevy. Sí. No, pero lo mío con mala fe. Yo no soy nada sana. ¿Cuántas veces te metes tú aquí, Chevy, mientras tanto? Yo tengo que mojarme la cabeza porque ya yo tengo... Señores, me metí ya al jacuzzi, Chevy. Tienes que tirarte ahí conmigo los dos. Como Dios nos trajo al mundo para que el público... Tú tienes que darle contenido al público. Eso es contenido. Si me mojan los micrófonos. Pero ahorita lo metemos, lo metemos. Hacemos un behind the scenes. Entonces ya eso es aquí, un patiecito. Y se cocina. Pero ¿cuántas veces tú te metes aquí? ¿Tú lo usas realmente este jacuzzi? Sí, yo lo uso con Ian, claro. A veces viene la primita de Ian y claro, lo usamos. Porque mucha gente aspira a tener un jacuzzi y después que lo tienen no lo usan. No lo usan. Es muy común. En estos días se dañó el calentador y lo mandé a arreglar porque yo sí soy un poquito friolenta. Ok. Me gusta que el agua esté calientita. ¿Te hace falta que te...? No, es que es agua fría. Yo no nací para eso. Con robo se quita eso. Aquí se te cocina. Rosa me iba a matar porque ella dice que yo donde quiera que tengo agua cerca tengo que tener. Y dice eso y ella me ha querido hasta... Ya tú sabes. Pero... De montar todo eso. Sí, porque yo dije, dice, es un coro aquí. Uno para no entrar para allá... Va tirando algo, para no cruzar para allá. No va tirando carnita aquí, se armó el corredero. Suscríbase al canal, de like, comparta, dígame qué le ha parecido hasta el momento esta casa. Ustedes tanto que la pidieron. Aquí estamos en la casa de la mamá del humor, Chedi García. Como tú puedes ver, en mi casa no hay mucho periódico. Yo tengo una oficina pequeñita fuera de aquí. Pero no hay mucha cosa como alusiva a mi carrera. Tengo estos afiches, pero tengo muchos así de películas. ¿Y por qué no tiene mucha cosa alusiva a tu carrera? Porque daña la decoración, imagínate. Además, eso se usaba antes, como que los artistas tú llegabas y eran museos. Claro que sí. Algún día yo quería tener como un restaurante en donde sí se exhibiera mis vestidos de los premios, mis cosas, mi trabajo. Pero era una idea que tenía de poner un restaurancito así bien chulo. ¿Y por qué no te consiguió un socio? ¿No tienes guardado las cosas? No, yo tengo una cantidad enorme, son muchos años de carrera. Tira lo que aparece un socio. ¿Cuántos millones necesitamos para eso? ¿Cuánto que necesitamos? Mira, a ver, se aparece un socio a través de tu programa y nos asociamos. ¿Y cómo le llamaría el restaurante? Es como un... Shady's Night Club. Sí, un sitio artístico, completamente artístico, donde toda la noche, pues yo soy muy creativa, hayan cosas diferentes. Que haya teatro, que haya baile, que haya canto, que un zancochito, que haya una velada de unos bohemios. Una cosa bien artística y la decoración, que sea con la visual de mi carrera. Mortal, mortal. Me encantó la lucha de Ana. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy buen trabajo actoral. Me moviste muchas emociones cuando... Sí, esa película. Cuando te vi ahí. ¿A ti en particular te gusta hacer drama? ¿Te gusta más...? Me gusta más hacer drama, porque tengo que hacer un esfuerzo, porque yo en la comedia estoy en mis aguas, porque eso es lo que yo hago a diario, pero en el drama es un trabajo como más depurado, de más conciencia. Mortal. ¿Cuántas películas tú has hecho hasta ahora? ¿Cuántas? ¿Cuántas películas tú has hecho hasta ahora? Como 30. Mamacita. Métanle en la pie a eso. Cobrando como la que más cobra. Háblame de esto, Shady. ¿Qué es eso? Ay, esto es una obra de arte que compré hace unos años en una tienda muy famosa aquí, no voy a decir nombre, y tiene un significado muy interesante, pero yo no me lo sé. No, así no. Esa vaina quiere decir algo, pero yo no sé qué es lo que quiere decir. Pero no se lo hemos preguntado. No, otro día averigué, esto fue para los soberanos que me hicieron ese trabajo y me regalaron ese cuadro. Muy lindo que está. Sí. Ahora, ¿y él no tira pelota que esto está así? No, él aquí no puede. Ahí hay una calle. Qué lindo el niño. No, no, no. Él siempre ha sido un niño muy... Tranquilo. No, él es imperativo, se mueve. Pero que él sabe cuál es el territorio. Yo le digo, esto es un sitio para jugar pelota, mira cuánto vidrio hay aquí, es una casa muy delicadita. Cuando usted quiera jugar, que usted haya hecho su tarea y todo su cosa, yo le doy unos minuticos allá afuera. Que salga. Y lo superviso. Voy a hacer cosas. Ay, sí. ¿Qué tenemos aquí, Chedi? Este es el baño de visita. Porque sí, entra, entra yo. Señora, vengan a ver. Está muy lindo esto, ¿eh? Sí, verdad. Está muy delicadito. Está muy delicadito. ¿Eso estaba así cuando compraste la casa o también fue remodelación? O te remodelado también. ¿Volverías a repetir el esquema de comprar y remodelar? Eh, ¿qué te digo? No. Ya con esta experiencia estuvo bien. Y a nivel de bienes raíces, ¿tú has comprado más propiedades? Yo sé que tú hiciste como una villa, no sé si es Maimón, que hiciste una cosa, estás desarrollando otra. ¿Cómo anda la cosa? Sí, yo tengo una villa en Maimón y estoy construyendo una en Villa Altagracia. Qué fina. Y sí, en bienes raíces tengo apartamento en Punta Cana, aquí en la ciudad, en varios lugares. Ok, ok. A algunos los tengo amueblados y otros, hay uno que lo estoy alquilando ahora, es pequeñito, amueblado, pero es lindo. Y así tengo, esa ha sido mi inversión en inmuebles. ¿Y qué tal la experiencia de invertir en bienes raíces? Me ha encantado. Sí. Oh, pero yo me he quedado sin trabajo y yo vivo de eso. Tú vives de eso. Oh, pero claro. Tú tienes... ¿Y quién aguanta este fuente? Oh, pero debería yo estar haciendo algo malo, porque ¿cómo yo mantengo esta casa? A mi mamá. Y toda la vaina que se le pega a uno. Todo lo de bole. Todo lo de bole. Yo vivo de mi producto, Rizos Chedi y de mis alquileres. Pero entonces, ¿esos alquileres están a renta corta, tipo Airbnb, Booking, Expedia y demás? Sí, algunos sí. A renta larga también. Algunos a renta corta y algunos a renta larga. ¿Cuál te gusta más? ¿A qué modo te gusta? Me gusta fijo. ¿Te gusta fijo? Sí, porque a veces... Yo un apartamento que lo estrené en una torre nuevecito y se lo alquilé a un desgraciado. Discúlpame la palabra, a un mexicano. Y ese hombre dejó ahí... ¿Unos tacos y unos mexicanos? No, no te puedo decir todo lo que ese hombre hizo ahí. ¿Qué? Yo quería salir a matarlo, entonces yo no sabía. Se lo di ahora a administrar, porque yo no sabía. Era Chelsea que me decía, mami... Digo una gente, no sé qué. Yo no sabía que esa vaina... Dice que si te dañan una cosa y tú tengas una vaina, te pagan lo que te dañan. Claro que sí. ¿Me entiendes? Ese tipo dejó hasta vaina de... En la habitación, de todo. Dice que si tú quieres edita eso. Porque yo hablo así, pero es la realidad. Yo quería maté a ese hombre, un apartamento nuevecito, que él fue el que lo entrenó. O sea que eso te como que te frustró un poquito. Claro, entonces yo como que le cogí miedo, pero... Ahora tengo uno cuánto que lo tiene una empresa que... Que te lo administra ya tú no... Que ya... ¿Te puesta tu dinero y tú tranquila? Ya, yo estoy tranquila. Perfecto. Vamos a seguir subiendo entonces a usted adelante. Perfecto, perfecto. Está muy lindo, muy elegante. Sí, te gusta. Qué bueno, me aguerrada, que te guste. Ojalá... El público conoce un poco esta casa. Entonces, es como mis dos lugares preferidos. Ok. Este y la terraza. Y la terraza. Tengo mi habitación aquí. Vamos para allá ahora. O sea, mi mundo es aquí. Aquí veo que tienes más libros también. Sí. Y veo estos premios Gardos. Sí, estos son los Gardos y también los Premios Soberanos. Más cigarros. Aquí son cajas de cigarros que... Que te has regalado, que tú conservas. Sí, que yo compro y que me regalan muchos, muchos. Esto era una vinera, pero yo la estoy usando como humidor. Y aquí tengo también cajas de cigarros, como tú puedes ver. Déjame ver. Pero muy bien. Está vacía. Esta la tengo que sacar, esa marvada. Pero yo la voy sacando, pero tú ves. Ah, pero mira. Sí, me sirve como humidor. Tengo la suerte de que me mandan muchos regalitos. Esta está vacía. Me mandan muchos regalitos, pero igual ahí también es una vinera. Que cuando tengo mis corsi, me funciona como humidor. ¿Tú has devuelto algún regalo? Ahora que tú dices que me mandan muchos regalos. ¿Te ha tocado algún regalo que te dice... No. Ese no te lo coge, papá. No, no, no. Realmente no. Todo lo que me han regalado lo he cogido. Sí, humildemente. Bueno, golpe, pero después yo lo cojo todo. Yo soy una mujer muy simpasticona. Ay, me diste esto, papá. ¿Y qué es lo más caro que te han regalado? ¿Y qué es lo más caro que a mí me han regalado? Cuatro gomas de mi jipeta. Que yo te... El papá de Chelsea una vez. Que ya te van a gastar. ¿Cómo que cuatro gomas? Y él me la cambió. Mira, mamá, que tan lisa tu goma. Toma ahí. Sí, para que no vaya a regalarte, muchacho. Y te pasa algo. Y te doy un golpecito. Y te doy un golpe, entonces él me la cambió. Muy bien. Eso es como lo que yo me acuerdo, así. Pero después flores, a mí me regalan. Yo soy una mujer romántica. Sí. Sí, me regalan muchas flores. No sé, tú no sabes como que hay hombres como que se asustan un poco contigo. Porque tú eres como tan apasionada y demás, tan luchona, tan fajahona. Entonces como que a veces tú dices como que sí, pero no sé si era de verdad, si era de mentira. Ajá. ¿Cómo le llego? Yo he tenido a enamorar, o sea, tipo, que yo sé que yo le caigo bien, pero ellos creen que yo estoy relajando y yo se lo estoy diciendo en serio a veces. O sea, de verdad, y se me hace muy difícil conseguir pareja. ¿Y cómo puede la persona darse cuenta cuando es en serio y cuando es verdad? Es que es difícil porque no me toman en serio. Por ejemplo, Chedi, si tú me estuvieras hablando a mí, por ejemplo, de temas románticos y cosas así, ¿cómo yo puedo darme cuenta? La mirada, alguna cosa que tú... Porque yo me río de todo. Es que tú te vives riendo. Tú te vives riendo. Me río de todo, pero los nervios, me meto un nervio nervioso, una baña, un calambre y un sudor y esa cotilla que me baja así. Pero... ¿Y qué te prende a ti? Que tú digas, porque si tú lo tienes todo a nivel económico, ya tú has logrado lo tuyo, tú vives de tus bienes raíces, de tus trabajos que estás haciendo. ¿Un hombre qué te ofrece? ¿Qué tú buscas en un hombre? Lo que buscamos todas las mujeres es que queremos estabilidad. Un hombre que te he quitado de... No que te he quitado el chavo a viejo. Ok. Sino que te he quitado de la cacería normal y habitual del hombre típico dominicano. Que no te ponga los cuernos que tú quieras. A mí no me gusta el hombre que anda mirando y jodiendo. Si no, usted se centró en mí porque yo soy muy tranquila. Cuando estoy con una persona ahí, me enfoca ahí, está muy respetuosa. Ok. Yo no soy una loquita. A mí no me gusta esa vaina, amor de una noche. Quizá lo hice un par de veces en mi juventud porque tú sabes que esa etapa hay que quemarla. Pero... No me vende de sangre. Sí, no, porque tampoco, ¿no? Uno hizo su locura, pero la mayoría del tiempo de mi vida ha sido como que me da vergüenza como que me vean como una loquita vieja. Pero cuando relaja. Que la tipa anda dándole su como que mango a todo el mundo. No, así, no. ¿Cómo que mango? ¿Cómo que mango? ¿Vecino quiere más? Sí, sí, venga, agarra ese ahí, vecino, ese manguito ahí. No, así. Vecina, saca, que yo lo he querido con los mango. Yo me cuido mucho como mi reputación de ser una mujer decente, no seria, decente. Señora, suscríbase al canal, de like, ponga algún comentario, pónganos mango ahora. Llegate el momento, ponga mango ahí abajo, mango, mango, mango. Ponga mango ahí. Tu lugar cobrito es este y esta terraza, que está muy linda. Sí, esta terraza me encanta. Aquí también tengo un televisor, porque yo de noche me acuesto aquí y veo mi serie, mi película. Es un poco como... ¿Te gusta? Me asusté cuando fui a sentar. Está chulo, Chedi. Sí, eso está muy chulo. Ahora, lo que siento es que esto es como grande, o sea, como que necesitamos que llegue mucha gente. Sí, yo no, yo hago unos coros grandísimos. Pero tú subes sola, te sentaste aquí a ver televisión a veces. Pero también yo soy solitaria, yo soy de coros y también solitaria. O sea, yo me disfruto de mi soledad, me tomo un vino, un par de pequeñitas, porque yo hablo mucho de beber, pero realmente yo no bebo. Ok. En el sentido de que yo soy una persona que con tres cervecitas ya. Está lista. O con dos copitas de vino ya. Pero yo siempre por relajar, siempre te digo, vamos a ver, vamos a ver. Es más coro, yo lo que soy corita. Y entonces disfruto mi soledad, ver una buena película, sentirme cómoda, haberme dado un bañito, una cremita. A veces me siento ahí a escribir mi proyecto, mi agenda para el otro día, porque soy muy organizada. O sea, ya yo no me acuesto una noche sin saber lo que voy a hacer, la ruta de mañana. Mira, genial. Sí. ¿Y a ti qué te hace feliz? Que tú dices, oye, yo disfruto la soledad. ¿A ti qué te hace feliz? Que tú dices, tal cosa, lograr esto, hacer lo otro. Mi familia, las cosas sencillas. Yo no, no demando como muchas cosas. Las cosas más simples me hacen a mí feliz. Tú sabes, como que hay gente que se complica tanto para estar feliz. Yo me siento en un sitio y yo lo que estoy riendo, me pasándola bien. Yo no estoy, di qué, haciéndole el mal momento a la gente. Claro. Yo quiero que, me hace feliz que la gente esté feliz en mi compañía. Entonces no te la puedo complicar, ni llevarte la contraria. Si yo sé que tú hablas de política, yo no hablo de política, ni de religión, ni de pelota, ni nada que yo pueda. Trae complicaciones. Trae complicaciones, lo que estamos es pasándola bien. Cuando tengo una pareja, le digo, mira, esto es para gozar. Esto no es para que yo te vas a sobrar a ti, ni tú me vas a sobrar a mí. Esto es para gozar. El día que no lo estemos disfrutando, hasta ahí llegó. Cero problemas. Yo estoy en una etapa muy interesante, que es la etapa como de la madurez. Ok. Todo paz, todo amor. ¿Y qué te quilla? ¿Qué te roba tu paz, tu tranquilidad? Ah, la mediocridad. Que te salga a las redes y a pelear con la gente, a desahogarme. La mediocridad, la falta de educación, la falta de conciencia ciudadana, que la gente agreda a su propio país. Que en mi país reproduzcamos cosas que nos hacen daño como país, o sea, a nivel noticioso. Porque mi país es mi bandera, y yo quiero tener mi bandera con el orgullo de que yo soy dominicana, pero no me gusta que el mismo dominicano a veces nos avergonzamos, ese tipo de cosas. Entonces tienes como un barcito allí, esta silla que dice Chedi. Esto no es algo por egocentrismo, esto me lo regalaron. Ok. Tanto la silla como el cuadro que he tallado en madera. ¿De dónde viene su moca? San Francisco. Sí, eso me lo regaló Piro, que fue quien me hizo los muebles y me dijo, te voy a regalar una mecedora y después me regaló el cuadro. Esto es un bar... Aunque no bebamos mucho, pero ahí está. Hacemos parrilladas, después Rosa no quería que yo le... Dice, donde quiera yo meto una estufa, metí una estufa allá a la mala. Tú tendrías aquí cuatro estufas, la fría, la caliente, la bella jacuzzi... Cuatro cocinas. ¿Cuatro estufas Chedi para qué? Cuatro cocinas. ¿Cuatro cocinas para qué? Sí, porque imagínate, estamos aquí y lo que no queremos parrilladas, queremos una espaguetada. Yo tengo que bajar allá abajo, hasta subiendo vaina. ¿Tú sabes hacer faguetes? ¿Tú sabes hacer faguetes? Pero yo cocino todo buenísimo. Sí, ¿te sale bien? Sí, con salsa roja y con salsa blanca, pero una vaina de lambé se lo dejo. ¿Tenemos un freezer aquí? ¿Está lleno de algo ahí, por si acaso? No, eso está vacío, porque no tengo visita hoy. O sea, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Ya hago menos fiestas aquí porque ahora hago mi coro más para Maimón, los fines de semana. O sea, que ya está... Pero al principio sí, hacía mucho coro aquí. Cada lugar tiene como algo muy especial sobre mi sacrificio y como mi estabilidad y como a donde yo he llegado, como, ah, esto lo tengo, fue como tan difícil lograrlo. Y ya que lo tengo, lo quiero disfrutar. Quizá en un futuro, que ya yo no pueda tenerla, o estás sola, ya no se va a casar en un futuro. Ya yo sola, a menos que yo me case y me tome... Yo decía antes que yo no metería a un hombre aquí. Pero ya lo estás pensando. Pero lo comienzo, después que Chelsea se fue, sí. Porque yo decía, yo me veía, me excitaba. Tenía una relación, nos vemos ahí. ¿Qué hora, amores? Baja, que tengo aquí, no sé qué. A las siete. Chelsea, hablamos, que se me presentó una película. Porque yo me parecía que las muchachitas que salían loquitas, a veces era por el ejemplo que le daba la mamá. Todos los días dije que un tigre en pantaloncillo, que dije que Chelsea viéndolo. Y Chelsea se levanta y hay un tigre abriendo la nevera y saliendo de mi cuarto, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, yo decía, si ella va a salir loquita, es porque ella le dio la gana de torcerse. No porque vio un ejemplo de... Pero no porque vio que su mamá nunca fue una loca. Ok. O sea, yo ni le presentaba pareja a Chelsea hasta que no fuera algo formal. Algo de verdad. ¿Me entiendes? Ni tigre asfixiado. Y digo, oye, pero tú no me invitas a tu casa. ¿Y cuándo es que tú me vas a llevar? Digo, eso no es así. ¿Qué es ahí? Es un proceso. Sape, sape, sape. Sape. Es un proceso. Y entonces, así. Hay dos tipos de personas. Está la persona que alcanza un punto de su vida donde está quizá más tranquilo, más solo. Y dice, bueno, voy a buscar una vivienda más pequeña, que yo la pueda mantener yo mismo, que pase un swap y ya está ready. Y hay otro tipo de personas, que es el que dice, de aquí yo salgo ya para la última morada. No, yo no digo eso. Yo digo que la voy a disfrutar unos años más. Porque la verdad es que mantener la casa no es fácil yo sola. ¿Me entiendes? Y está impecable. Ah, no. Yo me mantengo. Tú me ves que yo me siento a buscarle un defectico para arreglarlo. Porque esa es mi entretención. Las mata. Que si le falla, allí se está cayendo esto. Aquí siempre hay gente entrando y saliendo, arreglándome vainas. Y arreglando vainas. Y cuando no, yo misma me subo con un... Pam, pam, pam. Y aprieto vainas. O sea, que aquí no falta de que un hombre, que para que martille y cosas. No, yo martillo. Y taladro, taladro. No, no, no. Taladro no, pero yo tengo mi equipo. Martillo. Tú ves esos, los plugins de yo ahí. ¿El zonajero? Ese zonajero. Yo me subí ahí en una vaina, que la vecina creía que me iba... Y vine. Ese zonajero, el login de yo. Tú ves. Esta matica la puse yo aquí. Yo me inventé esos cuadritos. Y estos cuadritos, yo dije, buscando vainas punta cara, pues tú sabes. Sí, flow. Sí, flow. Me traje esto de la playa. La terraza realmente tiene mucho toque más mío. Rosa me dijo, te voy a... Porque como es... Quiero que la terraza sea como tenga un poco de tu sello. ¿Te dio libertad? Me dio libertad. Te voy a tu banda, no a tu cubana. Más que en la casa, más que en la casa. Porque en la casa, muchas de las cosas... A veces como que la casa es de Rosa, porque ella es que... La que domina todo. Si dice, si ella viene y dice, ah, ese mueble ya hay que cambiarlo. Ella viene y lo cambia. No le gusta esto, lo pone. Yo la dejo porque realmente la que sabe de eso es ella, tú ves. Pero la terraza soy como mayo. Perfecto. Vamos para adentro entonces a ver. No me ha entrado a tu habitación. Usted me ha entrado a suscribirse al canal, de like, comparta. Y vamos entonces para la habitación. Esta habitación quiero... Es primera vez. Yo nunca la presento porque yo reconozco que soy reguerosa. Ok. Pero yo arreglo mucho. Pero vuelvo y hago reguero. Y como yo vivo acelerado, entro a la habitación porque mi agenda es a las 4 de esto, a las 5 de esto. Y va tirando. Y comienzo a... Y me pongo esto y me pongo esto. Y cuando viene a ver, se me agarro la hora, me tengo que ir y deje toda la vaina ahí. Y cuando vuelvo, vuelvo en la noche a arreglar. Entonces yo, como yo la he enseñado poco, pero quiero que la vean con detenimiento. Todos los hombres solteros que apliquen para ser el compañero de mamá. Porque tú no sabes si te tocará amanecer conmigo aquí. Bang, bang. ¿Qué hay para acá? Aquí. No, este es el cuarto de llame. Ok. Y no vamos a entrar. Ok. Y esta es como una oficinita. Ok. Que... Y también tengo un par de regueritos ahí. Estos cuadros son supuestamente Chelsea y John. Yo no tenía pared para atenderlo. Creo que me lo voy a llevar para la villa. Ok. Están ahí como mientras tanto. Tú ves. ¿Entiendes? Ajá. Esto sí es la poca cosa que tengo. Esto es cuando yo fui la reina del carnaval. Ese es verdad. Sí. Reina del carnaval. 2018. Y este fue un reconocimiento que me hizo la gente de la Dos Pons. Qué bueno, señora. Por mi trayectoria. Y aquí está la habitación de mamá. Boom, 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 boom. La habitación de mamá. Exacto. Mamacita. Miren ustedes ahí. Está organizada. Sí, porque tú venías para acá. Me puse la pila. Pero soy reguerosa, sí. Verá, ¿y este teléfono aquí? Sí, el teléfono. Hay uno allá abajo por si me... Te tiras, lo que sea. Me tiras. Pero también, gracias a mi gente de alerta, tenemos un sistema de intercom. O sea... De seguridad. Mira, aquí tenemos intercom. En el tercer piso tenemos intercom. La casa tiene mucha seguridad. Cerco eléctrico, cámara, alarma, intercom. Todo su vieja. De toda la vaina. Bueno, que si te dijeron que el tema de la casa había hecho la seguridad, pues después va a meter todos los cañones. Sí, eso es así. ¿Y te sientes segura en la casa realmente? Sí, además, digo, es mi mayor seguridad. Aparte, claro, está bien la seguridad nunca. Pero yo soy una mujer que nunca me pasa nada malo porque yo no salgo de aquí sin encomendarme a Dios. Tú sabes que yo oraba así, te voy a decir. Yo no soy nada fervorosa de que Señor, Señor. Pero yo oraba así de noche. Y entonces yo después dije, yo quiero hacerle al Señor un regalo de postrarme. Porque como que es como que el sacrificio del día. Entonces por la noche yo ahora me estoy hincando. Tengo un tiempo. Dando rodillas. Me hincó. Y en la mañana también me hincó para ofrecerle el día, para darle las gracias por la vida. Porque cada día es una ganancia. Esto es prestado. Y cada día es un regalo. Entonces yo me levanto así ni le digo nada a él que me va a regalar ese día tan lindo. Yo soy una gente, René, muy agradecida con Dios. Yo le doy gracias a Dios por el café. Ay, papá Dios, este café está tan lindo. Si está bueno. Me siento en la terraza. Disfruto un puro. Disfruto. Pero todo yo lo hago desde la gratitud. Porque como yo vengo de la nada, todo lo que yo tengo es mucho y es ganancia. Entonces lo mínimo que yo debo hacer es una persona agradecida. Y ese cambio de hacerlo acostada, a ponerte de rodillas, ¿fue por algo en particular que te pasó? ¿O fue una decisión que tú tomaste porque sí, te nace un día? Bueno, por las dos cosas. Yo tuve una situación familiar con una sobrinita que se enfermó. Y en esos días yo obraba más de rodillas. Después ya mejoró y yo dije, yo siento como que es como para salir de él. Me tiro en la cama para salir de él. Señor, señor, yo te metiro. Como que siento que es más sacrificado poner la rodilla aterrizada en tierra. ¿Tiene mayor valor? Para mí, es una vaina mía. No me crean. ¿Pero tú estás yendo a la iglesia o no estás yendo a la iglesia? Sí, yo voy, yo voy, claro que sí. ¿Católica, evangélica, apostólica, romana? Yo no soy de ninguna. Yo voy a la que me quede cerca. Tú eres el que me hable de Dios, pero yo voy a veces al monte de Dios, sí. Cuando estoy en la ciudad, porque a veces los domingos me atrapan en Maimón y ahora estoy averiguando en Maimón qué iglesia yo puedo ir. Ah, pero tú estás buscando realmente. Sí, sí, sí. A mí me gusta ir, me gusta. Ah, pero qué bien. Y cuando hablabas tú, te veía la cara así como muy emocionada con el tema del orgullo y el agradecimiento por lo que tienes. Cuando tú te ves en esta casa, cuando sabes que ya tienes otras inversiones, ¿qué sientes tú de venir de abajo y decir, guau, mira ya el emporio, los bienes raíces que poseo? ¿Qué sientes una gente de abajo? Bueno, mira, yo nunca he trabajado para vanagloria ni para ser ejemplo de nadie. Yo he trabajado porque hay que trabajar y yo siempre tuve el sentido de la superación, pero siento que solamente haciendo la cosa de forma correcta, tú dejas un legado a los sobrinitos, porque lo recibo de la gente. Entonces, me gusta, una de las mayores realizaciones que puedo tener en una época en donde nadie quiere dejar ningún legado, es que gente me escriba y me digan que yo soy un referente de superación y que se ven en mí para saber que lo pueden lograr viniendo de la pobreza. Tú ves, yo no vengo de cualquier pobreza, yo vengo de la pobreza extrema, de esperar a las cuatro de la tarde para comer, que mi padrastro saliera a chiripiar con un pico y una pala y un cubo y esperar que él llegara para comer. O sea, yo vengo de la pobreza extrema. Entonces, a veces tú haces la cosa nada más para superarte tú, pero superándote tú y haciendo lo correcto, tú estás empujando a los que te están viendo, que yo no sabía que me estaban viendo. Yo no sé si tú me entiendes. Sí, sí, tú creías que tú estabas sola. Yo creía que yo lo estaba haciendo así, ya es que yo tengo que hacer lo correcto, porque si es una ley que no falla, matemática, usted hace lo correcto, usted va a obtener la cosa positiva, usted hace lo incorrecto, se va a descojonar. Porque eso no es que sea un genio. Y así como tú lo hiciste, otros lo pueden hacer. Claro. ¿Y qué tú entiendes que no están haciendo eso, que lo quieren para que lo puedan lograr? O sea, por ejemplo, para tener casa propia, ¿qué tú crees que debería hacer la gente que se le dificulta tanto tener su techo? Bueno... ¿Qué ajustes tú crees que tú recomendarías? ¿Qué es lo que está faltando? Mira, aquí lo que la gente necesita es tener identidad. Porque es que aquí la gente quiere ser una repetición de todo lo que está haciendo la mayoría. Y lo que está haciendo la mayoría, lamentablemente, a veces no es lo que te va a llevar a ese nivel. Entonces la gente tiene que tener una identidad propia. Porque cuando tus amigos te dicen, vamos a dar un humo y vámonos, que tú sepas decir, no, yo no puedo porque este fin de semana yo estoy centrado en esto. Cuando tú tienes una identidad, tú no te dejas llevar de los demás. Tú tienes un enfoque. Y tú sabes que tú tienes que ir por ahí, que tú lo tienes que lograr. Entonces la falta de identidad hace que los jóvenes en el camino se pierdan. Y lo que al principio era su objetivo ya se disuelve y ya no lo es. Y terminan llevando la vida de los demás. Y teniendo los resultados mediocres de gente mediocre que lo llevó hasta ahí. Y cuando, por ejemplo, hay muchos hogares disfuncionales, se divorcia la familia, no sé cuánto. Y dicen, sí, pero que no tengo un referente. Yo crecí con mi abuela, yo crecí con mi tío. Y lo único que tengo son las redes sociales como ejemplo. Y lo único que me salen son los urbanos y los excesos y las cosas. ¿Cómo puede una gente quizás hacer una burbuja y buscar algunos recursos en sí mismos que lo permitan hacer crecer y llegar quizás a otro punto? Es que la superación es integral. La superación no es obtener cosas. La superación es enriquecerse espiritualmente, enriquecerse emocionalmente, enriquecerse, cada día irse rehaciendo. Entonces, cuando la gente tiene ese tipo de influencia de éxito, a veces no todo el éxito que se exhibe es un éxito real. Porque hay gente que tiene mucho dinero y no son felices. Tú ves, quizás yo te puedo mostrar lujos y cosas y en el fondo estoy vuelto una mierda metiendo drogas con días de la gente, alcohólica, con una familia que todo el mundo me odia, que no tengo amigos porque soy un indeseable. O sea, la felicidad solamente con tener cosas, sin tener a las personas, no es una felicidad equilibrada. Tú tienes que tratar de ser buen ser humano para que haya una compensación entre tu crecimiento económico y tu crecimiento como ser humano. Y ahí es que está el mayor problema, que la gente a veces somos anticríticos, que la gente decimos, no, yo soy así, yo no voy a cambiar. Mira, si algo te está alejando de tu familia, una conducta errónea que te está alejando de tus amigos, que te está alejando de Dios, que te está alejando de que la gente se sienta bien compartiendo contigo, ¿cómo es posible que una gente donde quiera que vaya esté haciendo sentir mal al otro? Claro. O sea, loco, tú llegaste en el mejor vehículo, tú vives en la mejor torre, tú puedes tener lo que tú quieras, pero usted es un disparate, porque usted donde quiera que usted llegue, usted es un indeseable. Nadie te quiere. Y nadie te quiere. Chedi, ¿puedo abrir alguna gaveta de esas? Sí, tú puedes abrir alguna. ¿Puedo abrir alguna gaveta de esas? Ay, Dios mío. Ay, bravo, guájala aquí. Ay, Dios mío. Gaveta número uno. Gaveta número uno, ¿qué habrá ahí? Yo soy un fraco. Abre, abre, déjame ver qué será lo que hay ahí. Tú tienes cosas de pila aquí. Vamos a ver. Gaveta número uno. ¿Qué es esto? No, es un perfumito chiquito. Ay, ¿y más usted? No, 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 es un perfumito, esto es una gota, eso fue ahorita. Pero esto es lo que hay aquí, son vestiditos básicos, son muchos vestiditos corticos. Yo soy chiquita y me gusta mucho vestir. Entonces yo me pongo eso, por ejemplo. Arriba le pongo una chaqueta jean, con un tenis, o cualquier chaqueta con colores. ¿Y vas a poder poner nada? No, 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 porque eso es para que el pueblo goce. Y si usted está gozando, usted está gozando. La mujer que está buena y no enseña nada, es una mujer mala. Suscríbase al canal, den like, compartan, que vamos a hablar de todo esto. Desde primera cabeza pasó la prueba. Ya lo sabes. Vaina para que el pueblo goce. A ver qué más, Dios mío. Tú me frenas, no, hay más vaina negra. Sí, ahí hay vestidos. ¿Tú te pusiste la ropa negra a ti? No, porque son básicos, son brasieles. ¿Qué copas son? Ah, bueno, no. Dejémoslo ahí. ¿Esta no se abre? ¿Cómo es esta? Ay, Dios mío. Aquí tenés. Viajes de perfume, de cosas. Perfume, y lentes, y lentes. Señora, mamá está seria, mamá está seria. Ahí están los pandys. Pero yo vi un viaje en una quinita así. Ahí hay manga larga y manga corta. Son chiquitos, son chiquitos. Sí, porque lo chiquito es para cuando hayan citas amorosas. ¿Cómo tú? Impresional. Pero cuando ya yo ando en mi vida normal, yo me pongo mi manga larga. ¿Para dormir, por ejemplo? ¿Qué tú te pones? Tú sabes que es un... Ahora todo el mundo quiere ser lo más sensible. Es que yo duermo en cuera. Como Dios me trajo el mundo. Claro, de nuevo. Esa es la tendencia ahora de decir eso. Pero yo, según esté la noche, tú ves, porque hay días como que yo siento que si me pongo algo me voy a jogar. Entonces, va a salirle. Ay, déjame eso. Y se visita. ¿Me puedo subir aquí? Siéntate ahí, pero muchacho, pero esa cama es tuya. Tú no la estás usando todos los días porque tú no te das la gana. Si el tipo se echó aquí, por ejemplo. Ve acá, René, una vaina. Tú que visitas tantas mujeres, de estas mujeres del medio que nada más son cotorras y a veces tan faltosas. ¿Tú no te has dado una de esas divas? ¿No se te han tirado? Dice, mira, vuelve, porque te faltó un ching de la entrevista. No, si tú supieras que... Tú sabes que soy un perigüayo de la vida, yo. Ay. No, che. Tú sabes que después me van a preguntar, y la gente me pregunta. Dice, ¿por qué se acabó la grabación? Tú no hiciste nada, porque yo lo veo muy compenetrado. Yo no fui, yo me fui de esa vez. Ay, René. Puntale a ese, mira. ¿Verdad? Mira, dice que sí. ¿Verdad, che? Porque, por ejemplo, una mujer que esté altita, que esté bien, que tenga una cama como esa y esté sola, tú después tú no tiras por... Mamá, se me quedó un ching de la entrevista. Mira, che, aquí está la entrevista. Y ya ven, ¿para qué grabemos? Ven, que falta un poco. Mira, yo no sé, yo no sé, yo te voy a parar. No, no te asustes, no. Si tú no tienes valor para que te vayna, deja este programa. Mira, y... Deja este programa, entonces. Mira, mamá, y está cómodo el colchón. Sí, sí. Ponte ahí nada más, ya para ver, ya, porque ya... Claro, porque es verdad, el público necesita ver algo, como que es verdad. O sea, esto es muy cómodo aquí. Aquí, mi lamparita de noche. Qué cosita. Yo empecé a hacer mint fullness. Tú estás haciendo eso. El cosa que dije, como desconectado. Sí, la relajación. A veces la hago, una musiquita suave. A veces pongo velitas. Tú sabes, yo trabajo mucho, me tengo que dar mi cariñito. Tu cariñito. Ahí está la foto de mis dos hijos. Pero te siento como muy sola, me doy mi cariñito, yo hablo conmigo sola. ¿Y qué pasa con los barrios mendones? No, porque hay. Yo tengo muchísimo enamorado atrás. Es una mujer que gustó, más que el diablo. Yo sé, pero ¿y entonces? ¿Y por qué no, no, no? Bueno, que el que no, lo que quiere es un bim, bim, bambam. Desde que un hombre nada más... ¿Cómo un bim, bim, bambam? Dame mi fuetazo y soltame. ¿Y fuam? Entonces yo no estoy en eso, ya yo no estoy en esa edad. Tú ni que de qué, vámonos y bye-bye. Yo estoy buscando una persona que salga varias veces conmigo y yo veo un compromiso que quiere algo que vaya más allá. Porque con par de chulimameos que ya tú sabes si tú quieres algo en serio con una tipa. Porque la carne te habla. ¿Y qué te dice la carne, bambam? Pues la carne, la carne. ¿A la cuántas citas, mamá? Depende de la química y la vaina. Un chulimameo para aquí. Un cenita, un cine. Me gusta el hombre que se ríe mucho, que yo veo que hay una química, que la vaina está bien. Entonces yo me le derrito de un hombro y por ahí nos vamos. Y entonces él va manejando y me pone una mano en esa pierna. Y yo, guay. Pero yo me aguanto. Ese fuego. Yo misma me hablo. Tranquila, Dios. Su sol, animal. Tranquiliza a esa bestia. Aguántalo. Porque tú sabes que no es que uno no siente. Claro, porque se maneja. O uno se maneja para que el tipo no diga está desesperada la doña. La voy a tener que salsear porque la voy a desesperar. No me gusta que lo hagan por pena como para complacerme. Para ayudarla. La voy a ayudar. Eso es... Déjame hacer un trabajo la doña, mujer. No, no. Es humillante. La voy a complicar. No, yo me gusta sentir que él, que si yo ya no lo hago, él se va a matar. ¿Más viejo o más joven que tú? Ya no me importa. Antes sí. ¿Antes sí te importaba? Tenía muchos tabúes con muchachos que fueran más jóvenes que yo. Pero, porque mi pareja, el papá de mis dos hijos era mayor que yo. Y siempre yo buscaba pero llegó una etapa que después yo dije, probé con un muchacho más joven que yo y me fue súper nice, muy maduro, muy respetuoso. Y yo dije, pero esta vaina no tiene que ver con edad. Porque este muchacho es más joven que el viejito que yo tenía, se porta mejor. y el joven que tiene su energía y su fuerza. No, muchachos, eso era una vaina. ¿Qué más tenemos? ¿Esta puerta que tiene? Ah, esto, este es el baño que no vas a entrar para allá. ¿Vamos a ver los rizos ayer? No, no, no. Me imaginé como peleando como en la puerta de allá. Mamá, entonces déjame entrar para allá. ¿Quién sabe? Mira, ¿y cuándo van para entrar para tu casa? Eso es tuyo. ¿Y hay gente adentro? No, pero podemos, tú sabes. Mira, ¿y no vienen acá ahora? No, yo estoy tranquilo, estoy nervioso. No, porque tú sabes, mamá, que estoy como medio, tengo par de días y tú, tú sabes cómo te me traes. Vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá. Ay, pero Dios mío, padre, es que vamos a estar chivitas. El clóset, pero tú tienes un clóset muy duro, Este clóset de mamá, sí. Tú estás chula, chula, chula. Sí, eh. Y me organizado basta por colores y cosas. Mi hermana viene y me ayuda, lo organizamos por color y así, un clóset ahí, tú sabes que es un artista. Ven a ver, por ejemplo, esta gaveta. Mamá, no te bajes así, espérate, mamá. Tienes que avisar a quitar la cámara. Yo tengo muchos accesorios, eso lleno. Tengo muchos, eso sí tengo muchos. Todo eso es lleno de accesorios, accesorios, accesorios. Y sin embargo, no sé por qué, loco, tengo mucho, pero no es que ando como barajita. Porque yo antes si yo como que mucha lindaleza porque yo era media hippie. Ok. Pero con el tiempo, como la moda dije que menos es más, me he aquietado. Le pusiste más calidad porque fue un prendón, mamá. Sí, una vainilla. Hay una vainilla ahí de qué sé yo, cuando quilate, déjame acercarme, qué es lo que dice. Ay, abusador, sentí un corriente. Ay, sentí ese corriente que me pasó. Mamá, tú tienes ropa cara aquí de diseñador y cosas tuyas. Es el diseñador del diablo. Eso es, así, yo tengo ropa de todo tipo, pero también ropa barata, de todo. Tú eres de zapatos, tú eres de cartera. Antes era mucho de zapatos. Ok. No, no soy de cartera. Ok. Eh, honestamente, yo, mis carteras son pocas y no doy mucho cuarto por cartera. Eh, soy muy hippie, me gustan estas cositas siguindadas. Tú ves, esto lo traje de Colombia, me gusta cuando estoy con mis tenisitos, que voy a caminar por la zona colonial, como, es un estilo muy, tú sabes, muy hippie que tengo, mi mochilita, porque yo privo, yo soy una mujer con una edad que me he visto muy sexy, muy jovial, sí, sí, pantaloncito corto, omiguito afuera, me se importa, y así, y así voy a hacer siempre, pero, para una actividad más seria, tengo ropa muy formales también, o sea, yo me adecúo, porque si voy a una reunión con un cliente, tengo chaquetas, chaquetas de todos colores, pantalones formales, ropa para la noche, y así, y muchos vestidos largos que los tengo en maleta, en otra habitación, que son ya para eventos, tú sabes. Lo que sirve como que tú gastas el perfume, porque aquí veo, Ferragamo, veo Chanel, veo Gucci, veo como. pero ya eso se me están acabando, ya este tamale, queda como tres, tres, chichi. Atención a los enamorados, que manden perfume aquí. Pero aquí sí, este Coco Chanel, este me lo recomendaron mucho, y allí tengo un. ¿Cuál fue que te pusiste hoy? Huele como a Coco, sí, huele como a Coco. Tú eres que sabes. No, ese es este, ven a ver, déjame, ah, ya terminamos aquí. No, no he visto la caja fuerte todavía. Ah, ¿y es que te enseñaste la caja fuerte? ¿Y para qué yo no guardo cuarto aquí? Yo he ido a muchísimas casas, y en el closet, es que tiene la caja fuerte. Yo tengo una caja fuerte, porque me la regalaron, pero yo nunca la uso, porque es que yo no guardo cuarto en la casa. ¿Y la pitola? No, te la voy a enseñar la caja fuerte, pero no tiene. Ah, yo sabía que quitaba la caja fuerte. pero no tiene nada, está vacía. Está pesaco. No, la puede hasta abrir, está vacía. Vamos a ver la caja fuerte, a ver si es verdad. Ya, ya está en moneto. Mira. Ah, pues la caja fuerte. Mira, pero eso no tiene nada. Nada, nada, nada. Ahí no hay un 5, es que va a robar aquí. Y tiene clave esto, mamá. Déjame ver, yo creo que está abierta, la cerraste. Ahí la cerré ahora, con el cuarto adentro. No, pero no tiene nada. Eso no tiene nada. Mamá. Ajá. Está sonando algo. Ayúden algo, mamá. Alguna galletica, me quedó. Alguna guarina. Ella dice que no hay nada, pero yo siento que hay algo ahí. No, 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 no. Tú te dices, ¿cuánto tiene mamá en esta caja fuerte? Coménteme aquí debajo en los comentarios, suscríbase, dé like, comparta. Tú, yo sabía que en el coche principal hay que estar la caja fuerte. ¿Te son ladrones? No, no. Ah, que tú guanteas. Ajá, mira, a veces, en la noche, cuando yo no tengo tiempo de ir en la mañana, yo aquí en la habitación hago ejercicio. Ahí tengo la soga, tengo, de ese lado tengo varias cositas. Ah, broma, mamá, viene fitness. No, yo le doy a veces. Bueno, no estoy ni cansada, pero a veces me llega la noche y ya estoy explotada. No, 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 no. Mira ahí los risos chedi, sí, que aquí debajo vamos a poner el link para que la gente siquiera hace su pedido y demás, pues, ayúdame ahí, claro que sí. Acupera con este moro, ya que tú tomes tres, un peso. Enfócame, mira muchachos, enfócame esa vaina, aquí está en mi cuarto. Ahí, ahí, ahí. Él va para arriba, él va para allá. Es tú una bata, que tú el que, todo el que quiere privar rico, se pone, porque dime en este país con este calor, ¿quién diache se va a poner esa vaina? Y le pusiste el bolado a tuyo, no le pusiste el bolado a tuyo, y yo dije, chedi, por ejemplo. nada, 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 pero eso es, ¿y cómo te queda esa bata? Para que el anuncio, vamos a verte de rica y vaina, sí, vaina rica, de gente que viene con una chimenea, ahora cuando voy para el campo, y una chimenea, desean bosca, esto da cuarto, esta vaina hay que tenerla, aunque sea para joder al rico, claro, oye, esto no nos va a echar vaina a nosotros, no, jamás en la vida, todo lo que tenga el rico, lo tengo yo que tener, aunque sea la imitación, vaina que hay que tener, los especiales vainas, aunque sea lo rico, una bata dentro, una bata dentro, claro, un perfume bueno, lógico, aunque usted no se lo ponga, porque el perfume bueno, no se usé, para poder entenderlo ahí, para que lo vean, para que lo, ya, cuánto, cuánto, no me lo cagaste, vamos a ver, ya tenemos sala, tenemos habitación principal, tenemos el segundo nivel completo, que más allá arriba, allá arriba, está, la tercera, el tercer piso, ven a verlo, señores, pero es una casa majestuosa, sí, sí, de verdad, es grande, es bonita, oh, y eso es calor, son pasadizos secretos, amores, ahí sí es verdad, ahí fue que Batman, se conoció a Robin, por eso no parieron, vamos, subo yo al alto, subo tú, ven, ya, al favor, hazme una buena toma, y que se me ve el largón, para atrás, yo me voy a quedar aquí, a analizar, yo voy a decir así, enfoca eso, que voy a dejar dos o tres tuyos, vamos allá, vamos allá, antes del día, qué es esto, Chedi, se siente como fresco, oh, yo perdí, wow, tú tienes un cine, sí, este es el cine, qué chulo está esto, es muy chulo, espectacular, siéntate aquí, ven, siéntate aquí, hasta con su popcorn, aquí, ajá, su maquinito y vaina, siéntate ahí, ven, qué es lo que, échate ahí, entonces tú haces así, dale ahí, dale ahí, esa vaina, descríbate para atrás, así, entonces, mira, pero una movie, ay, pero una cosa, sí, yo te estoy hablando, Chedi, pero tú me estás preparando aquí, no, no, yo, si tú te sientes cómodo, y eres feliz aquí, ya tú de ayer es el que sabe, porque tú como que me preparaste, que tú como que me, no, para que veas que esta vaina es bacanísima, tú no ves, pues tú te crees que esto es una movie, 24, pero tú dices que estás chulo, Chedi, entonces yo, tú estás como muy lejos de mí, entonces, porque si yo vengo a ver películas contigo, tú no puedes estar tan lejos, no, porque uno empieza pasándose la manita, y va, y cuando viene a ver te brinco como una, como una salamanqueja, ¿quiere palomita? ¿quiere palomita? Sí, no, eso sí tiene, que si, si me caí te atraes a gozar, que tú vas, yo lo único que te garantizo es eso, ahí está el cine, entonces esa vaina suena durísimo, uno apaga toda esa luz, y tú te crees que tú estás, ya tú sabes, vaina Hollywood, una locura, de verdad, esto es un sueño, Chedi, sí, esto sí, esta parte aquí me encanta, ¿tú soñaste en un momento, o pensaste que ibas a tener una casa con un cine para ti? Nunca en la vida, ya esto superó mis expectativas, ¿por qué no? como yo, con un cine, ¿tú sabes lo que di con un cine? Sí, sí, pero tú me sorprendiste, ajá, ¿te sorprendí? Sí, sí, ¿es verdad? Me sorprendiste, yo no, no sé, ¿tú crees que era una pieza que tú ibas con el baño adentro? No, pues tú me crees bien ratera, no, tú dijiste, voy por la mamá, hay un bañito. No, no, la gente decía, yo quiero ir a la casa de mamá, porque sabían lo que había. la gente sabe porque la gente me brecha más que el DH, pero hay gente que sabe aquí hasta de qué color está la cérame que lo baño porque no hay vaina más que come boca que un dominicano y me lo dicen, ay me encanta me encanta el baño de tu casa mamá porque es que la gente le gusta ver estas cosas, tú sabes a mí me gusta llevar el mensaje de que esto no fue con Wally Farm ¿y qué tú sientes cuando tuve a otras mujeres que les regalan de una vez un jipetón y de una vez tienen su apartamento bueno, dieron su golpe pero no tú sabes bueno, son mujeres que tienen su arte ¿me entienden? en su parte progenitora tienen arte porque verdad, todas tenemos lo mismo pero no todas conseguimos lo mismo con lo mismo bueno, tú me entendiste lo que yo te quise decir no, 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 te entendí claramente te entendí claramente sí, esto aquí aquí, esta vaina se ha dañado que me lo van a venir a arreglar esto era para que la puerta no se viera esa vaina tenía un carril ah, ya pero entonces el tipo que me ha instalado el aire lo puso muy para bajito y me ha tumbado esto ¿y qué tú quieres? ¿tú quieres que te mande a mover el aire? eso hay que subirlo más porque ahora esto que encajabas ahí para que la puerta no se vea porque es la bacanería atención al refri Morel o tú tienes que te lo hagas no, no, dile que venga y me lo suba un chin por favor, ayúdame ahí te voy a mandar quien te sube el aire ¿es verdad? sí, sí, claro coño, pues mándamelo porque te lo pongas pegadito aquí arriba sí, porque así eso que hacía así como corredizo me tapa me tapaba la puerta claro entonces ya aquí ya esta es otra otra terraza, mamá sí, ya esta es el final porque aquí espectacular chulísimo pero ya yo creo que aquí es como ya la parte donde tú ya aquí es para besarme ya cuando yo llego aquí es que pasó aquí ya sabe que está está involucrado está involucrado porque ya tú pasaste por el cine pasaste por todos los lados y esta es la única terraza que entonces no se puede ver de lejos ya yo aquí vengo con mi mente sucia y dañada a los que vinimos a los que vinimos vamos a romper ya no, pero si tú superas que no esta casa está muy yo no tengo como episodios así que recuerde es demasiado sano el ambiente aquí o sea, es un ambiente realmente familiar sí, sumamente tranquilo yo estoy relajando y se siente bastante segura la zona sí y es una zona que se respira un aire bastante bastante fresco bueno, claro mamá, te agradezco de verdad que nos haya permitido pues la visita creo que es un gran recorrido la gente lo pidió muchísimo espero que haya gustado antes de que tú termines ven a ver ven, ven, papi aquí hay una escalera y entonces ah, pero eso se irá a ver con la iluminación no importa, la vemos hay una escalera bueno, que me conecta a la habitación mía ah, pero esto está muy bien preparado o sea si y de la habitación yo puedo subir y del cine también o si el tipo está aquí y está un bañito ahí el tipo está aquí se prendió la cosa exacto yo le digo no te vayas por ahí que te quedas lejos no, me vayas por aquí y cuando abrió la puerta de la habitación chiao está preso ahí mismo esa es más o menos la idea la idea si, realmente yo puedo subir a esta terraza a través de mi habitación exacto o por el cine te decía mamá que gracias por aceptar nuestra invitación realmente tratamos de hacer un contenido sin chimes sin vulgaridad la gente nos pide visitar la casa del famoso nos escriben ahí de hecho escríbanos ahí debajo a quien más le gustaría que lo veamos que veamos pero es difícil conseguir casas así que de verdad que aprecio mucho y valoro que me haya permitido entrar a tu intimidad este es tu casa y que la gente pues lo haya disfrutado y que cuando venga un hombre bueno pues me lo haga saber amén amén y ojalá que seas tú mismo para no joder mucho buscando hasta que eres la ley de espíritu me voy a quedar aquí con mamá cuando lo traigo porque uno no gracias uno no sabe uno no sabe lo que uno está pasando pues vayas a parar gracias a tu público y gracias a ti váyanse pues si mamá creo que va bueno pues ya tengo porque en claro estamos para ti presentó vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.